Música Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo video de Gena 5 Online Aquí estamos de vuelta con suscriptores Como estáis viendo, os he encontrado aquí en una carrera de 33 puntos de control y 2 vueltas Me diré, Dani, ¿y de qué va esta carrera? Bien, pues es una carrera de un looping Un looping en el cual tiene una rampa incorporada Sí, es como una especie de transformer, podríamos decir Sí, yo creo que sí Así que vamos a darle caña a ver qué tal se nos da Vale, este tío se pasa ¡Uy! Se ha laggeado y ha frenado Anime, tío, de verdad, yo quiero tener mala conexión para poder laggearme y no pegarmela nunca, tío Oye, fijaos, tío, los que tienen lag siempre son los que salen ganando Es totalmente... Ah, pues eso, vale, ojo, gracias por empujarme, compañero Te agradezco muchísimo que me animes a ganar la carrera Porque si me empujan, pues yo me lo tomo como una animación, ¿sabes? En plan de... ¡Venga, gana! Me ha intentado trolear frenando y al final lo que he hecho es pegarle un pasote que flipa, ¿sabes? El pringao El pringao me quería trolear, pero le ha salido el tiro por la culete Vale, chicos, va, va, va 20 puntos, 21 puntos de 33 ¡Ojo! Muy bien Alucinante, Dani O sea, ahora mismo todo... ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Cómo he dado la vuelta ahí en plan repentinamente! ¡Increíble! O sea, yo creo que ahora mismo todo el mundo tiene que estar aplaudiendo por esa jugada que acabas de hacer Sí, 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 sí Vale, chicos, va, 23 puntos... 24 puntos de 33 Son dos vueltas Y tenemos una rampa Bastante gigante en el looping, ¿eh? Giramos por aquí a la izquierda, ¿vale? Vale, bien, 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 bien Lo tenemos, ¿eh? Lo tenemos hecho Y ahora justamente por aquí delante tenemos el looping A este señor me está... ¿Cómo se llama este hombre, tío? Tomu... ¿Qué cojones? Tomu... Tomoutard se llama O sea, toma nombre, ¿eh? Toma nombre, chaval, te quedas loco Vale, ojo, se viene, 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 se viene Madre mía ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Eh, 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 lol, 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 lol ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Cómo quiere que haga eso? ¿Cómo quiere que haga eso? ¿Pero qué dices? O sea, aquí... Hay que subir Y una vez que sube, encima tienes que calcular para coger por el medio del looping, ¿sabes? Pero, tío, por favor, pero, pero... ¿Pero qué fumada es esta, macho? ¿Pero qué fumada es esta, compañero? Vale, chicos, da igual, no pasa nada, me lo voy a pasar O sea, soy el mejor del mundo Vale, 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 vale No, no ¿En serio, tío? ¿En serio un parque de la que se pone en medio? ¿En serio? Madre mía, tío, madre mía, vale, tío, no pasa nada No pasa nada No pasa nada No pasa nada Be happy Vale, va, va, va No se le ha pasado nada todavía Así que... We have time We have time, motherfucker Vale, vamos, 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 vamos Subimos, 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 subimos Pim, pam, pum, pim, pam, pum Pim, pam, pum, pim, pam, pum, pim, pam, pum, pim, pam, pum, pim, pam, pum Vale Como caigas en el agua, te re... No, no Te vas a morir, ¿a que sí? Sí Me cago en todo Encima hay un todo que se lo ha pasado Es que esto es grande, tío Es que esto es grande, tío Encima hay un parguera que se lo ha pasado Es que esto es... Esto es pa... Pa... Pa tirar más... Vale, pero son dos vueltas Son dos vueltas, chicos Son dos vueltas Tranquilidad Que no cunda el paniquete Yo creo que la clave está en ponerse en primera persona Efectivamente Efectivamente Efectivamente, pero... Pero efectivamente... No, no, Dani No, no No hay necesidad de... De eso No hay necesidad de pegártela en el último momento Que pareces tonto, hijo mío Vale, tío Pero es eso Hay que ponerse en primera persona Porque si tenemos en primera persona Pues puedes ver la rampa Hasta el fin de los fines Y podemos ver por donde tenemos que coger Así que... Eso Vamos pa' allá Vamos No, no Otra vez no te me caigas Vale Uf, me pasa por arriba O sea, me pasa por arriba Pero en realidad me pasa por el lado Porque esto está a la inversa, ¿sabes? Estamos doblados C Me pasa... Ya me entendéis O sea, me pasa por arriba Pero en realidad no Me estoy liando No sé qué estoy diciendo Pero da igual El caso es que... Me acabo de pasar esto Doy una vuelta para... Para venir más arriba, ¿sabes? Y ahora... Hay que subir por aquí Madre mía Creo que es la primera vez que cojo por esta callecita ¿Vale? Va, chicos Va, 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 va Vale No sé dónde está primero, ¿eh? Vale, el primero está... Vale, segunda vuelta Todavía el primero no ha llegado ni a la rampa Con que el primero se la pegue Un par de veces Sí Con un par de veces Gano ¿Qué pasa? Pues que el primero seguramente le haya pillado el truco Y haya... Se haya dado cuenta de que en primera persona puede ser mucho más fácil Seguramente Va a coger y se lo va a pasar a la primera Porque es que lo presiento O sea, lo presiento Con mi gran suerte que tengo Presiento que el tío se lo va a pasar a la primera Pero oye Que si no se lo pasa a la primera Pues perfecto Y si lo adelantamos Pues mejor Vale, 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 vale Vale De momento los estoy viendo a los dos ahí Perfecto Sin ningún tipo de problema Nadie se lo pasa Vale Hay un tío que está dando toda la vuelta No me lo puedo creer Hay un parguela Que está dando toda la vuelta Para no tener que pillar el looping Y va a coger el punto por la carretera O sea, tócate los pies Vale El que va primero Vale, no El que va primero No ha llegado todavía al Vale, vale No ha llegado todavía a la rampa Mira, lo estamos viendo en el mini mapa Es el punto que se está aproximando al agua Mira, es el punto que está ahora mismo en el agua Vale, mira Si empieza a volar por encima del agua Es que se lo ha pasado Vale, vale Pero ya estamos nosotros aquí Está ahí Está ahí en la Croacia Por favor Que aparezca Ay, Dios mío De verdad Estoy nervioso Estoy nervioso mirando en el mini mapa Vale, no Se ha atrancado Creo que se ha Sí, sí Ha aparecido Ha aparecido Perfecto Vale, chicos Se lo ha pegado Se lo ha pegado una vez Venga, venga Llegamos, llegamos Ya estamos aquí Ya estamos aquí Ya estamos aquí Lo tenemos que hacer a la primera, eh Lo tenemos que hacer a la primera Se lo ha pegado Se lo ha pegado Se lo ha pegado Que se la pegue esta vez también Que se la pegue esta vez también Por Dios Simplemente eso O sea, lo que yo pedía dos veces Que se la pegue dos veces Y me lo paso y le gano Dos veces Simplemente dos veces Pégatela, hijo mío de mi vida Vale, se la ha pegado Se la ha pegado, creo, eh Venga, es el momento Es el momento Vale Primera persona Primera persona Primera persona Let's go Let's go Vale, vale, vale Vale, vale Ahí está Ahí está Vale, chicos Vamos primero La clave está ahora En no reventar En no reventar Puf, chaval Cómo me la he jugado ahí Y ahora se supone Que lo tenemos hecho Efectivamente Falta tres puntos de control El tío no se lo ha pasado Nosotros sí Vale, sí Mira, mira, mira Ahí viene Ahí viene el parque Mírale Mírale Ahí viene Ahí viene Acompañar Bueno, chicos Al fin ha pasado justamente Lo que yo prevenía O sea, que Que fallara dos veces Y en esas dos veces Yo aprovechaba para llegar Y remontarle Y claro, me lo tenía que pasar a la primera Y me lo ha pasado Ha sido todo divino Bueno, chicos Y nos vemos en la próxima Adiós